¿Qué pasa gente? Vimos un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en Carlos de Último de Warfare 2 y el día de hoy continúa donde dejamos el capítulo anterior, episodio donde secuestraron a Laswell y ahora tenemos que ir con Pharah y con Nikolai y con el Capitán Price, obviamente, a rescatar a Laswell. Violencia en el momento preciso, Price y Gas reclutaron a unos viejos amigos para poder ir a rescatar a Laswell de la garra de Alcatala, reiniciamos misión porque... Elegir dificultad. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Curtido? Eh, ¿me va a reiniciar todo el juego? No, no. Ah, no, no, no. Vale, tenemos la cinemática esta que ya la vimos. A ver si la puedo saltar. Sí, la voy a saltar porque esta cinemática ya la vimos. Y ahí vamos nosotros. Con Nikolai y una del helicóptero que estaba aquí en el Capitán Price. Sobre la zona. Bien, aterriza y aguanta. Gas, tú vigilas desde el helicóptero. Nosotros avanzaremos. Recibido. Vamos a rescatar a Laswell. Ahí está. Price, debajo. Para, creo. Y nosotros nos vamos con Nikolai en helicóptero. Ahí está. Hola, colega. Para. Gracias por la ayuda. Lo que sea, pero un amigo. Y una amiga en peligro. ¿Preparada? ¡Listo! Vamos a por Laswell. Estos son del Modern Warfare de 2019. Estos y los, ¿no? En marcha. Recibido. Vale. Se viene, ¿eh? Tienes pinta de que esta misión va a estar guapa. Recibido. Aunque por ahora no me ha disgustado ninguna misión, ¿eh? O sea, todas me han gustado. Se viene. Lo que me gusta de este caloputio es que te pueden mover dentro de los helicópteros, ¿sabes? El convoy de Alcatara acaba de pasar. No como, por ejemplo, en el mall Warfare, que te quedas en plan... Leek, cúbrete tras el barranco. Esta es la única oportunidad de rescatar a Laswell. Vale. Recibido. En el de 2019 te quedas en un sitio fijo y ya está. La tienen en el sub negro, en la parte delantera del convoy. En el sub negro. Primero atacamos los vehículos de escolta. Luego aseguramos a Laswell antes de que lleguen a la frontera. Vale, tío, qué guapo está esto. Cuidado de disparar a las civiles en la carretera. Míralo, tío. Capitán, los tenemos al alcance. Vale. Atención a todos. Juego a discreción. Cuidado, eh. Ostras. Vale, vale, vale. Tú que se caen. Vale. Por fuera. Otro. Uy, complicado de dar, eh. Qué guapo como se caen, tío. Vale. Es complicado de dar, eh, con este arma. Tengo visual. Molaría. Hubiera molado un franco aquí, ¿no? Tirado, eh. Ojo el molotov, tú, que le han tirado ahí el coche. Vale. A ver. ¿Dónde está el peña? Ahí. Eh, aquí, aquí. Vale, muerto. Ahí enfrente. Tío, qué guapo la persecución esta, tío. Eeeh, eh, eh, eh. Muerto. Tú, tú, que venía aquí con un misil. Vale. Otro fuera. Cuidado, no le quiero dar. ¡Ojo! Se ha tirado la moto, tú. Vale. ¿Y el otro arma que tengo, por eso? No tengo más arma. Solo tengo una. Vale. Suficiente. Ojo, en la cabeza. ¿Qué ha pasado? Ha, ha petado a alguien de nuestro, eh. En una moto. Va en el sub negro, eh. Eh, la han vuelto, pero no sé qué es un subo de camión. No tengo otra nada. ¡Ojo! Liadón, liadón, liadón. ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me voy agarrando? Ah, que fui enganchado de una cuerda. ¡Sí, hombre! ¡No estoy muerto, Nick! ¡Estoy colgando de una cuerda! ¡Me voy del rode! ¡Sí, hombre! ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo es esta misión, tío! Vale. ¡Hombre! ¡Vamos colgando de un helicóptero boca abajo por la carretera! ¡Cuidado, me doy con el camión! ¡Uy! Vale. ¿Quiénes quedan, tío? ¡Ostras! Un poco mareo esto. ¡Qué guapo! ¡Bueno, bueno, que han pillado, tú! Creo que eso era nuestro, yo que sé. ¿Vale? ¿Te veo? ¡Ojo, vaya tirito, chaval! ¡No puedo hacer más! ¡Quieres que cortar la cuerda! ¡Ojo! ¡Tío, qué guapo! ¡Con la cara! ¡Ya estoy! ¡Vuelve al combate, sargento! ¡Me tiro! ¡Ojo! ¡Oh! ¿Vale? ¡A todas las unidades he cogido un vehículo! ¡Tengo visual del convoy! ¡Recibido, gas! ¡Sigue despejando el camino hasta Laswell! ¡Te envío un soldado, sargento! ¡Recibido! ¿Cuál es tu posición? ¡A las seis, alcanzándote! ¡Corto! ¡Qué guapo, tío! ¡Tío, y esta misión es increíble! ¡Trepar al techo y asomarse! ¡A dónde tengo que llegar! ¡Llega a la pared delantera del convoy! ¡Vale! ¡Todo fuera por aquí! ¡Seguimos conduciendo! ¡Tú dónde vas, tonto! ¡Vámonos! ¡Mira ese colgando, tú! ¡Ostras, que me choco! ¡Que me choco, tú! ¡Vale! ¿Cuál es el convoy? ¿Cuál es el convoy? ¡Cuidado, cuidado! ¡Que cierras! ¿Vale? ¿Fuera? ¡Seguimos! ¡Que no hagáis civiles! ¡Tú, tú, escucha! ¡Me voy a tiros de hoy aquí! ¡Uno, bueno! ¡Que me dan estos! ¿Vale? ¿Fuera? ¿No es a Laswell, tío? ¡No sé cuál es el convoy! ¡Una ametralladora ligera! ¡Eh, eh! ¡Que me cierras, me cierras, eh! ¡Me hace tapón, tú! ¡Le meto, eh! ¡Fuerta! ¡Ah, no está muerto! ¡Ahora sí! ¡Seguimos! ¡Guay! ¡Me están dejando tocado la parte de adelante, eh! ¡Vale! ¡Eh, eh! ¡Que me matan, que me matan! ¡Me taparon aquí dentro, eh! ¡Me curo! ¡Más camiones! ¡Cuidado! ¡Ostras! ¡Que ha pasado! ¡Que ha pasado! ¡Que he pitao! ¡Me han pitao el coche por delante! ¡Me han pitao el motor! ¡Yo, qué guapa está esta misión, no! ¡Qué guapa está esta misión, no! ¡Pero es que esta misión es una barbaridad, eh! ¡Pesado eres, tío! ¡Me está echando! ¡Mira, mira, si es que puedo recontrar el aire! ¡No! ¡Necesitas otro vehículo! ¡Me salta este! Se muestra Venga, esto es mío Esto es mío De una Bueno, espérate, que estoy GTA ahora, eh Estoy GTA ahora Vale, creo que puedo preparar el techo y tirarme a otro, eh Si esto no me gusta Vale Voy a sumar, eh Es que claro, lleva al tanque En un tiroteo de gasolina Que pueden petar ¿Qué haces, tío? Ojo que este es el convoy, eh Este es el convoy, eh ¿No? ¿O qué? ¿Más adelante? Más adelante, tío, ¿por dónde van? Sigo el convoy al norte Recibido, sigue con ellos, estamos de camino Vale Gas, Nick, me informan de que hay una barricada de Alcatala Ahí delante Afirmativo, la veo ¿Y el helicóptero? Puede que tengas que embestirlas Para allí, vale Embístelos Mata a todos los que puedas Táctica de choque Venga, 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 venga Nick, lo he atravesado Recibidos, movendos Cuidado, hay problemas más adelante ¿Recargo? Seguimos ¿Cómo me estoy cargando a la peñita, chaval? ¿Cómo fusilo a la peñita? Qué barbaridad Qué barbaridad, chaval Ojo, ¿me ponen aquí coche quemado? Nah ¿Qué coño pasa? El práctico del coche, tú Son civiles, Nick Haré que ardan por esto ¿Se han matado unos civiles? Hay minas ahí delante Yo también me he matado unos fantas Pero bueno Flipante, eh Guau, guau, qué guapo, tío Cuidado, acá hay minas Sí, hombre ¡Ostras! ¿Qué le ha pisado un civil? ¿Dónde salen estas minas? No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Está muriendo inocente Está muriendo inocente No lo voy a tolerar No lo voy a tolerar ¡Ay, que le ha pisado! Cuidado ¡Cuidado, cuidado! ¡Es este tonto! ¡Payaso! ¡Payaso! Mira, va con una banderita este, tío Vale, creo que me estoy aproximando al convoy Creo que voy a tener que interceptarlo No me voy a tener que tirar encima ¡Ojo! Vale, ese es ese de adelante Lo tenemos al lado ya, eh Tiene que ser ese Pégate a la derecha para dejar pasar el camionato 6 Acabo de pasar la barricada Estoy a la derecha Estoy a la derecha Capitán Alcatala tiene refuerzos Necesitas más potencia de fuego Sube, sargento Nos vamos ¡Me tiro! ¡Ostras! ¿Cómo me tiro la chapa? Informe de situación ¡Sorgento! ¡Ojo al disparar! ¡Ojo al disparar! ¡Ojo al disparar! ¡Voy en un camionato 6! ¡Me atropellado, tío! Acabo de pasar la barricada ¡Gas! ¡Capitán! Alcatala tiene refuerzos Necesitas más potencia de fuego ¡Ahora sí! ¡Sorgento! Es complicado Es complicado, chicos Es complicado Es complicado A todas las unidades Informe de situación ¡Sorgento! ¡Ojo al disparar! ¡Ojo al disparar! ¡Voy en un camionato 6! Es bastante complicado ¡Qué épico que hubiera quedado! ¡Sorgen de hecho la primera vez! ¡Capitán! Alcatala tiene refuerzos Necesitas más potencia de fuego ¡Sí! Que sigas de una pieza ¡Of! ¡Coge el lanzagranadas! ¿Qué lanzagranadas? ¡Opa! ¡Lanza a Pepo, chaval! ¡La hostia, capitán! ¿Qué hacemos? ¡Nos estamos acercando al agua! ¡Cambian de táctica! ¡Y vamos a cazarlos! ¡Ahora nosotros seremos su presa! ¡Venga, joder! ¡Que lo intenten! ¡Mira atrás! ¡Es Pharah! ¡Dale, Pharah! ¡Hola, motillo! ¡Estamos todos! ¡Acabemos ya! ¡Capitán! ¡Vienen soldados de Alcatala! ¡Intentarán acorralarnos! ¡No, sí podemos evitarlo! ¡Aquí vienen! ¡Cuidado, Zara! ¡Cuidado! ¡Uy, que casi se la comen, chaval! ¡Te tiro un Pepo, eh! ¡Of! ¡Qué pardo, chaval! ¡Venga! ¡Cómo meto Pepos, eh! ¡Cometo un Pepo! ¡Venga! ¡Recargamos el Pepo! ¡Buff! ¡Cómo los meto, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Y me sobran! ¡Tres tíos, tres palas! ¡Otra! ¡Casi me ha dado un civil, eh! ¡Buff! ¡Qué me ha gustado, eh! ¡Bien hecho! ¡Ese ha gustado! ¡Vale! ¡Me voy a escuchar bien, pero aquí viven a la inmundicia! ¡Mira las casas esas, tío! ¡Pud, espérate! ¡Capital! ¡El convoy se desvía a la izquierda! ¡Se están tomando un ataque a la frontera! ¡Recibido, Nick! ¡Vigílalos! ¡Tened cuidado! ¡Todo romper el convoy! ¡Cargáoslos! ¡Aquí me da que... ¡Todo romper! ¡Estamos contigo! ¡Sigue disparándoles! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo le sigo disparando, eh! ¡Si no te puedo hacer una ametralladora, eh! ¡Es la ametralladora! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Wow, wow, wow! ¡No te puedo ir despejando! 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 Afirmativo, capitán. Pero hay muchos terroristas entre vosotros. ¡Ya nos encargamos! ¡Es Pepo! ¡No la pierdas, Nick! ¡No hay munición de Pepo! ¡La escuela estará custodiada por los mejores soldados de Alcatala! Tenemos que dispersarnos. Gas, asegura un vehículo. ¡Los atacaremos desde todos los ángulos! ¡Que me tire, dice! ¡Ay, me molaría a pillar una motillo, eh, capitán! Me molaría a pillar una motillo. ¡Me lo aseguro! ¡Bof! Asegurado, eh, capitán. Se está metiendo en mi hitbox. Ahí está, capitán. Todo un camión. Vale, 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 vale. Se viene. ¿A cuál tengo que llegar? Tío, pero ¿dónde está? Escúchame y nos vean, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que yo no toco, eh! ¡Que no toco! ¿Por qué tocas? A ver. A ver qué le pasa ahí. Hermano, llevas una bombona. ¡Ah, no, tío! ¡Ah, no, no, tío! ¡Ostras! ¿Qué, tonto? ¡Pesado, tío! ¡Me toco el camión! ¡Hala, hala, hala! ¡Daño crítico! ¡Ha hecho fuego! ¡Me tiró! ¡Qué hombre, épico! ¡Y me cambio de coche! ¿Vale? ¿Me freno? ¡Cuarto! ¡Y seguimos! ¡Uf! ¡Vaya un miadito de coche! ¡Ah, no, que sí, vivo! ¡Venga, ahora sí! Escúchame, ¿cómo me he cambiado de coche en medio de un tiroteo? ¡Les he caído encima y los he matado! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Ojo, qué peta hay la casa, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado con la madera! ¡Cuidado con la madera! ¡Cuidado con la madera! ¡Me va a chocar el camión! ¡No me choca! ¡Esquivo, esquivo! ¡Te meto dos tiros! ¿Levantas? ¡Nada, está muerto! ¡Venga, hombre! ¡Para tu casa! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Como me mola lo de cambiarme de coche! ¡No tiene ningún tipo de sentido eso! ¡No tiene ningún tipo de sentido eso! ¡Cuidado! ¡Pongo atrás! ¡No, no me tienes fijado! ¡Vale! Creo que lo he matado ¡Perfecto! ¡Off! Me intento hacer una por la izquierda Le paso a la derecha ¡Va, todo es coche! ¡Es ese! ¡Ese es el del final! ¡Cien por cien! ¡Vale! ¡Me tiro! ¡Quiero el secuestro! ¡Vámonos! ¡Me llevo el coche! ¡Cuidado! ¡A la derecha! ¡Drones bomba! ¡Drones bomba ahora! ¿Cómo han conseguido drones bomba? ¡El comandante Hassan! ¡Soldados! ¡Cuidado! ¡Bombas en el aire! ¡Ayuda al fuego! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Es verdad! ¡La derecha! 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 ¡No tengo que petar! ¡No tengo que cambiar de coche! ¡Me cambio! ¡Me cambio! ¡Bof! ¡Elimínalo! ¡Vale! ¿He piloto del drone? ¡Me he dado al piloto del drone! ¿Vale? ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Vale? ¡Tío! ¡Chaval! ¡Me gustaría saber cuántos coches he pillado en esta misión! ¡Me gustaría saber cuántos coches he pillado! ¡Y me voy a cambiar el drone por un neta esa! ¡Me voy a cambiar el de ahí! ¡Ahí está! ¡PVP enemigo ahí! ¡No tenemos potencia de fuego para avata! ¡Tiro un TvP! ¡Adelante! ¿Vale? Cuando estés listo, atraeré esos ataques para que puedan subir. ¡Fuera otro! Me encanta cómo se montó. ¡Es un tanque eso! ¿Es un tanque eso? ¡Mierda! Le podía haber recortado por la derecha. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, vale, vale. ¡Ah! ¡Que tienen minas y todo! ¡Joder! ¡No te detengas, gas! ¡No dejes que te dé! ¿Vale? Podría ir por aquí, eh. Podría ir por aquí sin que me dé, eh. Podría ir por aquí sin que me dé perfectamente. ¡Sargento! ¡Tienes que acercarte al TvP! Sí, ya lo que voy a hacer, pero un momento, por favor. ¡Por aquí! ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía! ¡A laísima! ¡Acércate más o te darás! ¡Estoy en posición! ¡Vale! ¡Prepárate! ¡La salida del vehículo está bloqueada! ¡TvP! ¿Por qué? ¡Pechudo! ¿Cómo la coloco? ¡Colocad la carga! ¡Aparta! Bueno, te la pongo a ti, eh. Está muerto. Tú no sufres. ¡Me tiro! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo ha petado, chaval! ¿Esos son malos o buenos? Esa es para. ¿Vale? Dios, no queda nadie ya detrás, eh. ¡Qué épica está siendo esta misión! ¡Me cago en Dios, chaval! ¡Me cago al disparar! ¡Laswell y Nicolai están por delante! ¡Qué épica está siendo! ¡Respido! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Laswell y Nicolai! ¡Mas damos! ¡Sí! ¡Vale! ¡Cuidado, eh! ¡Arriba no hay nadie! ¡Eh, eh! ¿De dónde? ¡De dónde! ¡De dónde! A ver, 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 Farah, hija mía. ¡Fara! ¡Métele un poquito de balitas, ¿no? ¡Que estamos en una guerra! ¿Vale? ¡Ey! Voy a ametralladora. Me pido ametralladora. ¿Vale? Ametralladora. 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 Es que no se cargan a nadie, eh. ¿Vale? ¿No da nadie más? ¿Muerto? ¡Eh, eh, eh! ¡La granada! ¿Esto es bueno? ¿Esto es bueno? Ese está muerto Allí creo que hay alguien, pero no lo sé Seguimos, avanzamos ¡No hay nadie! ¡Eh, eh, eh! Que me pegan, pero no los veo Hermano Hermano, no se veía, tío ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Si no se le veía, tío Dios mío, a ver ¡La escopeta! ¡Lleva escopeta, tío! ¡Lleva escopeta! ¡Mira, elemeta ahora! Tío, me da un asco cuando muero, tío Me muero con el rollo, ¿sabes? En plan, la invertida, la mierda Es que también te digo, están más duros Vale Espérate, me curo y voy Tarda mucho en curarse, tío Tarda mucho en curarse, tío Tenemos que avanzar, eh Tenemos que avanzar poco a poco No Dos granadas O me va, tío Buena, para, buena Cuidado Tío, recarga ya 40 minutos, tío Vale Pero es que le dan y no lo matan, eh ¡Lanzando a Molotov! ¿Y ese Molotov? ¿Aquí viene? No ve nada, eh No ve absolutamente nada, eh No ve absolutamente nada, eh Cuidado, granada Que sí, pero que hay gente, tío Se la han cargado, menos mal ¿Vale? Aquí, Laswell ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy el terrorista! ¡Ey! ¡Suelta el arma! Laswell, apártate ¡Kate, para! ¡No! ¡Es mío! ¿Hay más? ¡Muerto! ¡Despejado! ¡Kate! Se acabó Se acabó Es una reunión familiar No me la perdería Y el otro, el general No lo quería No la quería rescatar ¡Iré delante! ¡Hay que cruzar la frontera! ¡Aspiramos! ¡Aspiramos! ¡Bof! ¡Qué guapa ha estado esta misión, tío! Fácilmente de mis misiones favoritas De todas las campañas De Call of Duty ¡Qué guapa está esta misión, tío! Pues estamos en paz Que la suerte nos acompañe Mi parte favorita Cuando nos hemos girado En el helicóptero ¡Solid a Needleman House! Lo siento, no debí No pasa nada Colgando de una cuerda, tío Yo, déjalo Estoy bien Vale Tenemos más problemas Solo los sistemas de guiado Estaban en España ¿Sistemas de guiado? ¿De dónde los han sacado? Rusos ¿Y dónde están ahora? En los misiles O sea, están Y aparte de que Han solo otra persona Sabe dónde están Haciendo un trato Con los del cártel de México Que saca las cosas de Rusia ¿Sabes su nombre? No Vaya broma Uno de sus lugartenientes Un teniente del cártel Exacto, Soap No será fácil Mis fuentes me informan Que los VIP de las almas Estarán ahí esta noche Vale Miramos Que un negocio ¿Obligados? Sí ¿A qué se debe? A nosotros Las almas se quema Y hay que saber Quién inició el incendio El sin nombre estará allí, ¿no? No es seguro Pero es una oportunidad Pues la usamos Tengo sados para adueñarnos De todo el país Prefiero que no lo hagas Me refería a que una casa No es un problema Necesitamos al sin nombre con vida Bien Nos reuniremos con él ¿Cómo? Dándoles Información Quieren saber quién está aquí Y se lo diremos ¿En persona? Correcto Infiltramos a alguien Encuentra al jefe Y ya está Lo haré yo Si entras ahí Te matarán, hermano Asumiré el riesgo Hemos venido A detener el misil Vamos Daré información Por una reunión con el jefe Si está ahí Se ve tan bien Que parece que Ya no es un juego O sea, es que parece que esto Ya no es un juego Parece que es de verdad, ¿eh? O sea Me estoy dando cuenta Cuando estoy viendo la cinemática Creo que te van a ver Cuidado bien que se ve, tío Mostrad esto Y llamadme Equipémonos y al lío Vale Pues ahora Togará mañana Misión de sigilo En el cártel 1 de noviembre de 2022 23-0-0 Recibido Todo listo Podemos establecernos en el tejado Vale Hay dos armados en la puerta principal Alejandro, ¿cómo vas? Hay un vaquero dentro ¿Vaquero? ¿Buddy? Vamos ¿Buddy? Veo a Soap Llegó la hora ¿Lo ven? Ahora sí ¿Y qué pasa ahora? ¿Nos tienen ahí? ¿Y nos llevan dentro? Se lo llevan Supongo Tiene agallas Ojalá lo logre Vale Pues Creo que ya se ha acabado la cinemática Lo vamos a dejar aquí Con la última palabra del vídeo Hermano Así que nos vemos Mañana En el siguiente vídeo Entrando a la casa del Lugarteniente del sin nombre O una reunión Donde iba a estar el sin nombre Creo Así que nos vemos En el siguiente vídeo Que a lo mejor Cuando suba este Mañana sale el Call of Duty A lo mejor Mmm Mañana creo que Si sale Call of Duty Se vendrá partida Bueno ya Ya lo tendréis A lo mejor El siguiente vídeo Lo tendréis Unos días después De El multijugador Así que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!